todavía no tenemos la vacuna contra el virus pero sí contra el aburrimiento un podcast en youtube que se estrena primero en la radio conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena esto es lado b con manuel gonzález cárdenas dj data punk qué pasó cómo están está allí quién está del otro lado del otro lado a ver quién es el otro que no habla el que no habla soy yo tú eres el que no las de la banda para quienes nos están escuchando en la radio este programa se transmite en youtube y ya la gente verá esto como un chiste de tontos y cada ellos no saben que se están viendo allí pues bueno esto viene a ser un ejercicio dentro de la cuarentena que yo le llamo good morning vietnam en la cuarentena o en la pandemia un nombre que es un podcast para youtube grabado en zoom en donde yo tengo conversaciones con mis invitados y el día de hoy en este episodio que se transmite por la mega en estreno y después lo pueden buscar en youtube en mi cuenta en twitter en instagram de roba me dicen data mis invitados el día de hoy son los gran radio riviera juan velasco y vino curli cómo están buenas tardes aquí en el atardecer caraqueño asomado en el balcón grabando desde casa purli desde su cuarto y vino desde la sala de su casa será de esa vida yo no yo no estoy en mi sala estoy en mi cuarto en su cuarto así no quiero que entren estoy en una entrevista por favor así mismo así mismo aquí tengo mejor internet ok mejor señal en verdad y afuera afuera en la puerta tienes un seguridad para que nadie entre y afuera yo ahora tengo es a mi hermano a mi novia de mi vecino ahí que están en un rato nos damos una vuelta por ahí le preguntamos qué le parece en el videoclip porque lanzar un videoclip de nueva canción esta nueva canción que se llama contra luz que además le ha traído un montón de views y de likes en medio de este momento estamos viviendo de cuarentena no es pero no sólo por eso sino porque es un súper trabajo que viene a ser la primera canción de lo que va a ser su segundo disco después de ese súper discazo como como debut de tanto no y es una canción nueva con videoclip nuevo salen ustedes dos allí ya representando a la banda como lo que es que es gran radio y viviera ustedes dos sacando música como se siente después de haber sacado esto y haberlo tenido tanto tiempo en mente no como madurándolo bueno súper emocionado en verdad cada quien tiene como su su visión de cómo ve todo este paso pero sin duda simboliza para los dos para gran radio un paso de lo viejo a lo nuevo no quién sabe si realmente voy a formar parte del disco nuevo todavía estamos en toda esta época de cuarentena hemos estado componiendo temas nuevos estamos haciendo como que más temas y quién sabe qué canción es central el segundo disco pero sin duda se ven muchas canciones y además el videoclip viene a ser una carta de presentación de lo que ha sido la evolución de la banda no es como bueno estos somos nosotros dos ahora en esta etapa que enfrentando lo que va a ser el nuevo disco ya se sacaron un peso de encima al sacarla y fue como que ya salió o siempre se han sentido como como sin expectativas al respecto como que bueno ya lo hicimos a nosotros nos gusta y ya salió y espero que les va bien justamente estaba pensando en esa broma pero tú qué dices juan exacto qué opinas tú bueno yo siento yo siento que el nuevo creo que perdimos a juan si el audio y como que se cayó sí sí bueno si me cuentas kurli mientras juan se conecta sí vale este no bueno o sea en verdad sabes que justamente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a kane parker para una revista súper chévere y habla sobre esta ansiedad que tiene cuando sacas un tema y que supuestamente que cuando sacas este tema esa ansiedad desaparece no en la entrevista dice justamente que que él no siente eso nunca yo personalmente ahorita como que sé que ahorita viene el paso de promocionar la canción lo que me causa como que ok cierta ansiedad pero en un buen sentido o sea es como más bien como comprometido a vender bien el tema pero realmente yo lo que estoy pensando es en los temas en los temas nuevos pues los siguientes pues las siguientes canciones sabes como hay que seguir generando ideas pues generando canciones que tienen tienen ya en plan cual o sea tienen un disco en producción o están en qué etapa del disco están están eligiendo las canciones que podrían estar en el disco están escribiendo para tener varias canciones y elegir o ya tienen las canciones en qué etapa está el segundo disco de gran radio de riviera después de haber sacado lo que es el primer sencillo promocional con un súper videoclip y ya ya yo lo considero así desde el punto de vista como como oyente no como público de gran radio lo considero como que bueno sacaron un primer promocional ahora quiero escuchar un segundo un tercero y el disco en qué etapa está gran radio con respecto a eso me escuchan si bienvenido juan bienvenido 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 te fuiste y volviste siempre vas a volver bueno la etapa del segundo disco en verdad estamos bastante avanzados tenemos ya casi la mayoría del disco como que como que ya pasó la etapa de producción ya se grabaron casi todos los instrumentos y faltarían faltarían cuantos temas curli hemos puesto a componer cada uno ahí volvió volvió y siento que son casos que pueden entonces creo que lo que nos va a dar por entenas simplemente es hacer un disco más largo y eso pues lo perdemos por momento a a juan como intermitente juan este estamos usando tus megas vamos a ser tus megas y usando el el van quiero ser el único el van bueno no podemos hacer publicidad porque estamos en la radio y la gente en la radio sabe que también esto está sonando así igual nosotros lo vamos a editar para que tenga la mayor la mayor cantidad posible de información de lo que todo el mundo quiere saber sobre la banda y sobre este segundo disco cuántas canciones va a tener puntualmente piensan ustedes que podría ser el segundo disco bueno al principio estábamos hablando de de ocho canciones lo corto porque bueno queríamos estar como que realmente queríamos justamente ir sacando las ideas que ir sacando sus canciones lo más pronto posible y ya ya como que afrontar una vez por todas esta segunda etapa pero como decía juan ahorita la cuarentena no está dando todo ese tiempo que a veces sentimos que no tenemos para componer entonces bueno están teniendo muchas otras ideas y capaz se proyecta un disco más largo que fino que fino estoy conversando con juan velasco y con sebastián crespo conocido como curli también de gran radio riviera que sacaron su ya se quedó mi nombre artístico vino curli ya sacaron su nueva canción contra luz que está buenísima con un super videoclip y yo le quiero preguntar a juan porque juan es un tipo de buen gusto si algo lo caracteriza es el buen gusto este videoclip bajo qué concepto se hizo bueno es cómico que me lo preguntes a mí porque o sea quienes nos ayudaron en el video fue Único Único Norte que es la empresa audiovisual donde curli es socio y bueno como siempre lo que nos llamó la atención fue este tema de tratar de mostrar como que destellos de arquitectura de buen gusto y de como que de como que estéticamente como que o sea como que de sensaciones de que algo es estéticamente placentero y sentimos que con esto que esta garita que que nos prestó la gente de del de Atelier Caracas que fue hecha por la gente de de la Atelier Caracas como que podíamos englobar toda esa estética que que queríamos mostrar y y pues nada o sea la la el video está muy cool curli puede hablarles mucho más de él que yo ahí está ahí está el logo ahí está el logo como comienza el video de Unicorn Norte que fue la casa productora que estuvo a cargo de eso sí sí correcto esa es la casa productora es una productora audiovisual que estoy empezando ya ya tenemos dos años con mi socio Santonio Gasmerri y que bueno nosotros siempre nos ha apasionado mucho el tema de hacer videoclips siempre hemos sido fans de los videoclips y bueno Juan también personalmente Gran Radio siempre hemos sentido que es uno de los fuertes y tenemos que mantenerlo así y tenemos que o sea seguir leveleando los videos cada vez que los sacamos pero en este caso tiene un nuevo logo también no la banda presenta un nuevo logo la banda presenta un logo que que pareciera ser esa como esa tendencia japonesa nocturna Samurai Samurai Raver le digo yo cuéntale tú Juan de serio sí bueno este logo este logo nos lo hizo un amigo mío que se llama Sergio Rojas lo pueden conseguir como arroba mister punto billy es un diseñador gráfico que se graduó conmigo del colegio él vive en Canadá y como que es muy fanático de la banda nos comentó que nos quería hacer la identidad gráfica y yo le dije que para adelante porque confiamos mucho en él y salió este logo que nos parece increíble porque es bastante moderno y tiene como ese estilo que tú dices medio como oriental alienígena loco porque todo el nuevo concepto de Gran Radio es una cosa muy moderna como si estuviéramos medio en el espacio una broma medio alienígena esto es como una especie de lenguaje que vamos a empezar a transmitir más en nuestras canciones a través de simbologías como esta y necesitábamos refrescar completamente la imagen porque ahorita estamos mostrando la banda como es que es un dúo y nada tenemos que cambiar por completo que fino que fino es un segundo disco que viene a marcar también como bueno una nueva cara de la banda sin embargo traen el mismo sonido porque son los mismos Gran Radio de Rivera del primer disco de tanto y a contraluz el sonido viene a ser como una evolución es como Gran Radio de Rivera en tanto en esteroides de ideas que fino que fino que lo veas así hermano de pana en realidad así como se quieren comer el mundo y que bueno ya salió el primer disco ahora a comernos del mundo y si no quieren dejarse comer bueno ahí los por un lado de que vamos 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 para allá pues vamos a intentarlo pero eso es todo me estaban contando que el video tiene este trabajo ustedes siempre buscan como reflejar en la estética ese grado de exquisitez en cuanto a los escenarios ¿no? hicieron el video en la casa de Gio Ponti y ahora tienen esta estructura que uno le pasa por el lado en Caracas eso es bajando como subiendo por los más miradores ¿no? eso es por Santa Marta pasas por Santa Marta y si vas como hacia los más miradores pasas por esa garita ahí se encuentran esa garita que es una garita y es cómico es cómico porque la garita que cierra esta es la garita que abre la urbanización la que cierra está al lado de Villa Planchard que es donde grabamos el otro video exacto entonces están en la IP esa información era confidencial no bueno la gente puede ir allá y tomarse una foto que si es la Contraluz Challenge y que la gente se pare y toma la foto no sé qué genialidad pero no vayan a hacer Challenge muchachos ya no vale la pena hacer un Challenge en cuarentena como pero pero esta estructura esta estructura es como toda retrofuturista ¿no? ¿les gustó por eso? no es interesantísima sí total o sea esa estructura justamente eso fue una obra que hicieron nuestros panas como está diciendo Juan de Atelier Caracas que bueno son todos este ¿sabes? de nuestra generación súper ambiciosos apasionados por su por su profesión y quieren hacer grandes obras quieren hacer cosas ¿sabes? este representativas en sus vidas y ¿sabes? La Garita es uno de estos proyectos y sí justamente le dimos como que toda esta la visión ¿sabes? que creíamos que encajaba demasiado con el proyecto que estábamos pensando entonces ¿sabes? fue como ¿sabes? literal fue una colaboración con ellos increíble y también la fundación El Cerrito nos ayudó bastante a conseguir los permisos para poder estar ahí grabando que fino y bueno nada ya yo digo que veamos el video para quienes nos están escuchando en radio se pueden ir a YouTube y van a conseguir este podcast en donde van a ver el video y en la radio escuchan el tema a la vuelta luego del tema vamos a ver el video juntos y conversar sobre lo que estamos viendo y me van contando como si fuese un bonus track de un DVD donde está el video de Gran Radio Riviera con un director card tardes de perros la noche triste abrázame imagínate ojos de miel alumbra mi querer llama a la puerta la noche en vela cago en mar y no se nadar te encuentro y nace en manantial en algún lugar de la fiesta la guerra apenas comienza las cartas sobre la mesa sorpresa de la conciencia un beso acobla divertidos que esa es la virtud que forma la multitud de siempre y cuando sea de tu abren las ganas de estar contigo bailar así como sacarte solo sentir que eres para mi ella despierta el alma de mi fiesta fue su calor quien te conoció fue algo eléctrico eléctrico en algún lugar de la fiesta la guerra apenas comienza las cartas sobre la mesa soy presa de la conciencia en algún lugar de la fiesta la guerra apenas comienza las cartas sobre la mesa soy presa de la conciencia beso acobla luz esa es la actitud que corta la multitud siempre y cuando seas hasta bueno ahí muchachos ahí veíamos el video de a contraluz ya estamos viendo los créditos productora único norte visual arts concepto único norte de visual arts y gran radio de ribera dirigido por javier y mary cuéntenos de ese de ese video vale qué buen video y qué buen tema también no es como es como un cubito de tanto o sea si agarraran el disco tanto y lo comprimieran en un cubito para echárselo una sopa ese cubito el sabor sería el de contraluz así lo siento yo así mismo así mismo es de hecho elegimos esta canción porque sentíamos que era la más parecida a tanto entonces era como la transición más leve más dócil porque las transiciones son así son un poco más distintas este tema tengo tiempo tocándolo este tema en verdad es difícil pero tiene también esa como esa vibra de una banda que quiere comenzar a explotar fiestas no como una banda que tiene retenidas ganas de tocar y tocar y tocar y tocar y tocar ¿cuántas veces han tocado con tanto? ¿cómo tienen eso contabilizado? ¿cómo le ha ido con eso? porque yo siento que es una banda que cada vez que toca todo el mundo quiere ir a verla porque no es una banda que es fácil de encontrar que toquen en vivo cuando van a tocar siempre todo el mundo como que hay que ir a escucharlos y han estado en tarimas muy finas de hecho bueno que si hace dos días hubiesen tocado en el Sunset Roll pero igual esto va a ser más adelante hoy hoy estaríamos tocando al Sunset Roll era hoy 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 estaríamos tocando a Contraluz en vivo en el Sunset Roll y a nosotros nos tocaba creo como las cinco y media de la tarde vamos a hacer el corte de la identificación en la radio aquí si se ven afectados los de YouTube porque dicen como que bueno pero ya no estoy escuchando la radio sigan bueno ya va a seguir en YouTube y aquí se ven beneficiados los de la radio porque escuchan la mejor publicidad en la media y ya comenzamos esta segunda parte ah sí 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 te escuchamos claramente ya comenzamos esta segunda parte de lo que es este ejercicio bajo la cuarentena por parte de la radio de hacer un podcast que se estrena por la radio eso es bien raro y bien loco un podcast de YouTube que se estrena en la radio me parece una genialidad de los tiempos que vivimos que podcast ven ustedes consumen podcast en YouTube de los venezolanos mira realmente no muchos supieras pero es algo que me llama a mí personalmente full la atención o sea en verdad he visto uno que otro podcast venezolano me río muchísimo a veces hablan de temas interesantísimos y como me meto full en el tema pero realmente no consumo mucho podcast pero yo sigo una época que veía de Atoque ok me da muchísimo risa es como porque de Atoque es como la versión guarra de escuela de nada pero es burla cómica ok 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 entiendo con Verónica con Verónica y Gabor Ruiz claro y guarra en un buen sentido no de forma mala vibra no vale es super cool de Atoque es el podcast favorito de este podcast Good Morning Vietnam en pandemia que lo pueden ver en el link allí en arroba me dicen data se van a Instagram y a Twitter y ven este podcast que es un podcast grabado aquí en en una sala de Zoom en donde yo puedo agarrar y puedo esto se lo va a perder la gente que lo escucha por la radio pero se van a YouTube y lo van a ver yo puedo agarrar y compartir entonces el video de los muchachos de Gran Radio Riviera y lo vemos allí en pantalla estamos los tres viendo este video porque está fino ver el video juntos y hablar sobre él hay un montón de detalles que contar detrás de él pero antes de ver el video juntos lo que me gustaría es que habláramos de la canción porque más allá a ver hablo mucho del video porque en estos momentos creo que que hay hay tiempo para degustar una pieza audiovisual antes de la pandemia era distinto porque uno se había como otros momentos y quizás no había tiempo para ver el video apenas había salido pero en estos momentos es como una tarea hacer si te gusta la música de Gran Radio Riviera tal cual por eso hablo tanto hablo tanto del video pero también quiero hablar de 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 la música ¿no? de la canción que es lo más importante y que y que es lo que viene trabajando desde hace cuánto tiempo bueno es que como se escucha por delay dale dale dilo tú dilo tú bueno sí esta canción la trajo Curly a la mesa hace muchísimo hace muchísimo hace ya no sé año y medio dos años sí tal cual pero pero aquí lo importante a decir lo importante decir es que Curly y yo en el momento que nos animamos a decir ya tenemos estos temas vamos a empezar a entrompar el segundo disco y nos fuimos a un estudio que se llama Caterwook en Caterwook están unos están unos señores que se llaman Luis Méndez y Carlos Meléndez y ellos son básicamente como los que nos abrazaron para empezar a producir estos temas y bueno exacto puede decirse que ellos son como que los productores principales del disco ahí grabamos casi todos los sintetizadores grabamos como que se hizo toda la estructura de la canción se maqueteó todo y después nos fuimos a remoto a grabar las voces las baterías y los bajos entonces siempre es bueno como que somos dos personas el proyecto pero siempre hay muchísima gente por detrás al final un disco generalmente son muchísimas personas quienes los acompañan quienes los acompañan en esta nueva producción de esta canción a Contraluz quienes estuvieron allí en el estudio con ustedes gente increíble de pana fue un proceso demasiado demasiado fino porque todo este paso a hacer una música también como que sabes también nosotros estamos creciendo como personas evidentemente ya las relaciones van cambiando cuando vas creciendo vas aprendiendo sabes entonces trabajamos con gente que ya habíamos trabajado antes pero el trato fue distinto y también trabajamos con gente con la que nunca hemos trabajado después bueno ha sido genial por ejemplo uno de mis favoritos sin duda son Chubo y Wincho Wincho Schaffer que bueno nos ayudó a grabar los bajos Diego el bajista de Gran Rayo tenía esta idea en el bajo y Wincho se llegó el estudio un día nos ayudó a perfeccionarla y sabes se lanzó este bajo y también nos ayudó con los bajos otros temas Chubo se volvió loco con las guitarras hizo lo que quería con las guitarras y sabes quedaron unas guitarras increíbles y no bueno de ahí un gentío hay muchísimo promocional Gran Radio de Riviera ahora como dueto ustedes dos es como un proyecto yo siempre lo he visto como un proyecto así como a ver como los Junior Voice o como Postal Service ese tipo de proyectos que son un dúo que tienen un montón de colaboradores que ellos mismos curan como que ellos bueno yo quiero trabajar con esta persona llegará el momento que habrá músicos de hecho posiblemente de haber músicos que los escuchan y dicen oye a mí me gustaría trabajar con ellos en algún momento porque me gusta su sonido ustedes ven el live ad como o sea el acto en vivo de Gran Radio Riviera entendiendo esto lo ven como algo distinto a lo que suena el disco y hacerlo de alguna forma íntimo de que son ustedes dos pumping party o sea como fiesteando ¿te refieres al show? sí o sea lo que pasa es que bueno nosotros todavía nos estamos como reinventando con el show obviamente estamos pensando usar full como apoyo las historias que podamos contar con los videoclips para sumarle al show este bueno creemos que también los visuales son importantísimos pero más que todo el papel creo que jugamos Juan y yo en todo lo que es Gran Radio Riviera es como songwriters nosotros somos los que llevamos los temas nos cantamos este nos entendemos o sea estamos también sincronizados cantando Juan y yo por todo el esfuerzo que hicimos en tanto que en verdad podemos armonizar armonizar temas nos entendemos pues como que sabemos hacia dónde llegar las canciones Juan siempre trae ideas a la mesa sobre la percusión sobre la batería y bueno y todos vamos aportando creo que claro obviamente cuando tú ya te toca sabes consolidar un tema necesitas demasiado otras opiniones y otras visiones de gente que sea más experimentada con sus comentarios y ustedes tienen allí a Ricardo Martínez como productor de nuevo está con este tema de Contraluz no realmente estuvieron Juan Luis y Carlos de Catruz ok ajá háblenme de estos nuevos productores y este nuevo estudio cómo llegan a él cuáles fueron las referencias que le dieron para esta nueva canción para que entendieran lo que querían hacer porque también representa un paso bueno o sea un paso distinto al que ya tomaron en tanto exactamente claro es otra bueno nosotros llegamos a través de llegamos a través de Jesús Dávila que es nuestro baterista él nos comentó que tenía unos amigos que tienen un estudio y fuimos para allá como que la primera sesión fue como que nos dijeron bueno tráiganse una maqueta vamos a trabajarla y si les gusta el trabajo seguimos para adelante al final nos dimos cuenta que tenemos gustos muy parecidos y muy cool porque ese estudio es prácticamente un synth lab o sea tiene un poco de sintetizadores un poco de cosas más que todo lo que hay son sintetizadores porque los dos son tecladistas los productores son tecladistas y eso es prácticamente lo que necesitamos porque nosotros también tenemos mucho de synth pop y lo que decía de Ricardo Martínez pero Martínez no fue el productor en sí de la canción es Luis y Carlos de Caterbuck pero nosotros grabamos ciertas cosas en remoto como dije las voces las baterías y los bajos y una vez que ya entras a remoto ya se sabe que va a haber una especie de curaduría de parte de ellos porque ellos tienen demasiados discos encima entonces prácticamente cada vez que entras a remoto si hay una especie de producción de parte de ellos de personas de la talla de Ricardo Parra y Ricardo Martínez que son de las personas más importantes en toda la música venezolana y entonces sí se pudiera decir que son como una especie de subproductores pero siempre se necesitan oídos nuevos claro bueno y también el sonido de la canción trae esa novedad que es algo fresco pues no es el mismo equipo de trabajo de tanto sino ya es un nuevo equipo con ideas frescas como lo dice Juan y yo quiero que cada uno comenzando por Curly me diga tres nuevas bandas que no escuchaban en tanto que influencian de cierta forma las referencias del sonido de ahora de Gran Radio está difícil está difícil puedes decir Virilo Los Mesoneros y Raguayana no bueno claro por supuesto o sea ya va y después del Cusica y haber estado tan de cerca de toda esa una manera que inspiraron de Venezuela obviamente nos hizo también entender sabes qué tipo de artistas queremos ser y qué tipo de artistas no queremos ser que es algo muy importante a la hora de ¿qué tipo de artistas quieren ser? ya que dices eso ¿qué tipo de artistas apunta ahora a Gran Radio? bueno realmente o sea realmente queremos llegar a a inspirar a otros como nosotros como nosotros nos inspiraron ¿entiendes? es como y queremos llevar un show increíble a la gente y que bueno realmente disfruten de hacer las canciones que estamos haciendo realmente es el tipo de artista que queremos ser es un artista que está bastante orgulloso de su trabajo porque sabe que está llegándole a las personas claro 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 Juan un poco romántico a mi parte no vale las tres bandas Curly tiene las tres bandas o las piensas mientras Juan no las debe tener estoy escuchando ahorita full bandada dale dile tú dile tú Juan dile tú así bueno yo en tanto no escuchaba o sea sí escuchaba pero no era tan locamente fanático del Season System que hoy en día es como una de mis religiones también otro artista que siento que todo el mundo debería conocer es Prince es como una inspiración que no sé me hizo pensar de otra forma y de hecho en el video tengo una camisa de Prince y todo no y hay una sesión hay una sesión impro de Máquina Crea que el intro es de Prince están interpretando Victoria y el intro es de Prince no no Prince simboliza una personalidad más importante en la música de pana qué sé yo en los últimos qué casi medio siglo es algo loquísimo cuál otra Juan sí cómo otra la otra sí pudiera ser me gusta mucho he estado escuchando mucho Blood Orange por ejemplo buenísimo he estado escuchando muchísimo Kanye que antes me puse a escuchar mucha música hip hop y mucho trap y no es que voy a hacer esa música pero siento que sí me ha enriquecido ok y la estás escuchando desde qué punto de vista de la producción los sonidos o más allá de eso también el mensaje porque quiero hablar de eso también a mí lo que más me gusta de sobre todo el hip hop y el trap gringo es el wall of sound pues todos los sonidos que logran me parecen muy ricos a nivel de percusión de textura de cosas que tratamos de trasladar a nuestra música que obviamente no no tiene nada que ver con eso pero a nivel sonoro apuntamos un poquito más para allá o sea estamos tratando de hacer algo y uno agarra de todo ya entiendo no agarrando de todos claro bueno son etapas son etapas tú de repente escuchas algo y dices esto me parece increíble inconscientemente termines metiéndolo en una canción que tal vez no va para allá pero le suma muchísimo eso estoy conversando con Juan Velasco y Dino Corley Gran Radio Riviera tienen nueva canción que se llama A Contraluz esto lo pueden ver en YouTube se van a mi cuenta en Instagram y en Twitter y van a encontrar esto que se llama Good Morning en la pandemia en un formato podcast YouTube grabado en Zoom en donde ahora mismo vamos a ver el videoclip juntos y vamos a conversar sobre él ustedes me pueden decir ya va para luego y para luego y comenzamos a hablar sobre las escenas entonces la gente que está escuchando esto en la radio probablemente va a ser como ok yo no estoy viendo el libro del que están hablando bueno se van a YouTube y se encuentran en ese extracto al final del programa ya en donde vamos a hacer este director cuts en vivo para hablar sobre el videoclip de la canción A Contraluz la nueva canción de Gran Radio Riviera que está muy fina como lo están pasando muchachos que les parece este formato de entrevista el único tema es este tema una conversa que tenía rato queriendo tener contigo ¿sabes? o sea hablar contigo ¿sabes? demasiado fino mira primero el logo brutal ese es el logo que nos hizo Sergio Rojas Mr. Billy este nada son las siglas RR alienígenas y para allá que vamos aquí está aquí bueno pausen ahí en ese plano pausen en el plano dentro de la garita ajá quedan 10 minutos pero bueno la canción dura el video dura el video está buenísimo 3 minutos está buenísimo es el tiempo exacto así como para con todos los créditos ¿qué sucede aquí? tranquilo ¿qué sucede aquí? ajá aquí estamos viendo yo estoy atendiendo una llamada importante con una con una frenela de Prince justamente estamos hablando de Prince una llamada importante sí literal estamos viendo aquí a Juan haciendo una llamada importante dentro de la radio garita o como un pana me dijo garita radio riviera este y vemos a nuestras fantasmitas en el medio nuestras fantasmitas snapchat este fantasmitas es bien particular ese fantasmitas representa la ansiedad la ansiedad que te puede transmitir este una un ambiente social como una fiesta la fiesta el globo representa la fiesta y sabes justamente este personaje como que aparece para transmitirnos esa ansiedad mientras hacemos esta canción que habla sobre esta ansiedad social y como desaparece por una persona ok entonces esta es nuestra radio garita es como ahí está ahí está mostrándose todo el tema aquí es la primera vez que sale Juancho metido en la garita porque no lo dejás entrar a la garita porque es diminuta hermano es genana es genial por dentro pero es chiquitísimo además el equipo único norte de dirección de arte consiguió toda esa utilería que quedó increíble la disfrazaron de un estudio vamos a repetir vamos a repetir el paso de baile de Juan el paso de baile de Juan está bueno buenísimo buenísimo Juan como con demasiada energía full prince full prince en cambio a mí no fíjate que estoy bailando todo el tema tienen como protagonista principal al fantasmita que representa la ansiedad la letra de que va la letra de este video bueno pero el el fantasmita baila también vale el fantasmita es como hombre o mujer bailó y creo que es mujer pero no lo digan yo bailo y creo que es mujer ok no lo voy a decir nadie nunca lo sabrá nadie nunca lo sabrá no bueno ahí no bueno podría ser un hombre claro vale porque no qué pasó estamos hablando sobre el videoclip de la nueva canción de Gran Radio Rivera a Contraluz lo estamos viendo en YouTube pueden meterse a Jimmy Cuenta en Instagram y nos van a ver hablando bueno cuéntenme cuéntenme de qué va alguna con ese solazo a qué hora fue grabado eso no se murieron de calor metidos en la grita horrible eso fue una pepa de sol estuvimos pero un día bellísimo un día bellísimo no bellísimo bellísimo además también en la colorización en la postro le subimos al azul del cielo la camisa la camisa de quién es y es de una es de un de un amigo es de un amigo lo que pasa es que claro ya que habíamos pasado como esto de las franelas y vernos un pelo más casual como acostumbramos a vernos por ejemplo en Victoria o en Paciente en ese último esos últimos frames aquí quisimos hacer como que ok vamos a mantener esta onda fashion pero vamos a mostrar también como que sabes como que estamos relajados ya pasó tiempo desde que salió tanto y estamos aquí en esa garita retirados y estamos sabes componiendo este nuevo hit y tal esta nueva canción y boom nos está visitando nuestro amigo de el fantasmita de la ansiedad pero más bien como que nosotros decidimos seguirle la corriente ignorarlo y seguir como haciendo las pasas con él toda la canción habla sobre ese tema sobre la ansiedad social en una fiesta particularmente ah bueno esa cena de carrito me encanta pero bueno como en esta como en esta fiesta sabes bueno el ambiente público lo del carrito fue una idea no brutal ese carrito ese carrito justamente un detalle que representa que representa esa idea Juan eso es que estrellándose lleno de ansiedad en la vida real ajá que representa o sea cuando cuando el cuando el director nos dijo eh Diasmerry nos dijo como que no hagan como si estuvieran haciendo cosas en la garita como si estuvieran ansiosos y tienen que hacer cosas y yo no tenía nada que hacer vi el carrito y le dije graba esto graba esto y es eso que tú echas para atrás que tú echas para atrás y se cargan y se van rodando ok no pero está bueno ese carrito perdón 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 que los interrumpo que feo no vale es el delay ese carrito ese carrito perdón aquí tengo que mencionarlo ese carrito es un souvenir que me traje de un viaje que hice a Berlín con el director justamente del video con mis socios José y ese es el carrito que había nada más en la Alemania de Oriente durante toda la Guerra Fría y o sea era como el único diseño que había de carro y un artista de la Alemania de Occidente como que cuando se cae el muro de Berlín empezó a sacar como que esos carritos de juguete todos todos como que pintados con su arte entonces es como un elemento full arts y ahí que queríamos meter y en verdad me parece genial bueno hay cuatro viniles mira está uno de Queen está dentro de este vamos a llamarlo habitáculo de cierta forma ok ok no es un habitáculo porque el habitáculo es el lugar donde está dentro del carro esto podría ser que si una cápsula para aislarse de un virus que no va a acabar con el mundo así mismo justo antes de la cuarentena así mismo porque eso tiene también el video que tiene esa característica de cierta forma los muestra aislados y defendiéndose del exterior allí en donde solo los acompaña el fantasma que ustedes dicen que representa la ansiedad pero dentro de esta habitación como espacial como esta cápsula ahí está bueno están los elementos vintage como el reproductor de cintas hay unos CDs una corneta un micrófono igual al que yo estoy usando en este momento para si lo pueden ver en YouTube van a disfrutar más esta conversación se lo estoy como explicando a la gente de la radio pero hay también cinco viniles está el de Queen está el de los Beatles los de arriba no logro verlos y está uno de Police ¿cuáles son los dos de arriba? mira yo realmente no te sé decir no te sé decir porque esos son elementos de utilería de un departamento que nos mandó la utilería para el video pero creo que Juancho lo recuerda creo que Juancho recuerda cuál o sea yo creo que el de la esquina superior era uno de Michael Jackson sí es un compilado de Michael ese es el Michael sí es como un compilado de Michael falta uno el de la derecha no tengo idea falta uno lo que hay que hacer eso es lo que tiene que hacer los que nos ven en YouTube en los comentarios pueden escribirnos el que está arriba aparece el disco de no sé quién ponen ahí en el comentario pareciera ser el disco muchachos también también bueno quiero hacer algo bien fino que si ustedes lo permiten es una dinámica que solo podemos hacer en este en este en este podcast para YouTube a través de Zoom Zoom es nuestro escenario es como nuestro canal que invade otro canal que es el de YouTube y la radio ahora Zoom es el más genial que hemos usado y la radio es donde se estrena este podcast entonces la gente que está escuchando en radio se puede ir a arroba me dicen data y ahí van a conseguir el link para ver el el podcast en YouTube y ver los comentarios que hay en el video de YouTube ¿quieren verlo? vamos a verlo ¿se atreven? vamos a verlo claro vale vamos a ver esto va a ser como como un hoax de de los tweets malditos que leen los tweets que los odian min tweets min tweets las min tweets buenísimo pero de good morning viendame en la pandemia me encantaría aquí vamos entonces aquí estamos en el canal de YouTube de Gran Radio Riviera es bueno ver min tweets siempre es bueno ver cosas malas pero seguro yo no creo que haya comentarios malos además el video tiene de estrenado muy poquito tiempo tiene el video de estrenado pero lo voy a ver perfectamente tampoco es que apuro a ver a alguien que no le gusten tus cosas aquí está mira el primer comentario hace 17 horas el primer comentario estamos de acuerdo que temazo el segundo comentario ese fue Andrés Salamanca María Moroso tarde de perros Manuel Guinano ella es la directora de arte María Moroso no se vale tarde de perros por el calorón que hacía no se nota claro mira Manuel Guinano sabroso tiene un fan acá en Ecuador mi respeto para Carlos Meléndez Luis Méndez Ricardo Martínez a todas las bandas por tan buen trabajo Nati Flores Manuel coach vocal un saludo mira que riñones de bueno dice aquí pero no dice eso tienen que buscarlo en YouTube si quieren ver lo que dice el próximo comentario de Soiler dice todo perfecto un saludo a los Soiler Valentina Paricio soy más que fan cracks Giovanna Trejo que preciosa son puros panas pero bueno genial que los panas les gusten todavía no tenemos la vacuna contra el virus pero sí contra el aburrimiento un podcast en YouTube que se estrena primero en la radio conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena esto fue Lado B con Manuel González Cárdenas DJ Datapunk Chau Chau